China y Taiwán, nuevo round. Esta semana las relaciones orientales volvieron a sucumbir en el escándalo. Quien se interpuso esta vez es el Parlamento Europeo. El mismo envió una misión a Taiwán de siete eurodiputados. ¿Cuáles son sus pretensiones? Aquí te lo contamos. China, por supuesto, respondió. ¿Qué dijo el gigante asiático ante las nuevas intromisiones? La gestión de Xi Jinping se presenta ofendida y dispuesta a ampliar sus recursos de defensa. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Son provocadores. Respeten nuestra soberanía. China condena y rechace el informe de la Unión Europea sobre las relaciones en Taiwán. Una semana más, las tensiones entre China y Taiwán se ponen en evidencia y sostienen polémica. Esta vez, quien desató el escándalo fueron los representantes de la Unión Europea. Siete eurodiputados se encuentran en la isla y desarrollarán actividades en el territorio durante tres días. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático Wang Wei-bin manifestó que la posición adoptada por el Parlamento Europeo debe detenerse de inmediato. En esa línea agregó que las declaraciones y acciones llevadas a cabo socavan la soberanía y la integridad territorial de China. La gestión de Xi Jinping ha indicado que el Parlamento Europeo debe adherirse a sus obligaciones en el marco de la política de una sola China. Wang Wei-bin detalló, hemos pedido a la Unión Europea que corrija estos errores y nos envíe señales de este tipo a las fuerzas separatistas que abogan por la salida de Taiwán. El funcionario, además, agregó que Taiwán es una parte inalienable del territorio chino. El diplomático profundizó que el principio de mantener una China es un consenso internacional, pacto que es la base política de las relaciones diplomáticas de China contra la Unión Europea, que eso debe respetarse. Todo lo ocurrido para el gigante evidencia una gran vulneración de las normas básicas internacionales. En esta reiteración constante que debe realizar China, la gestión de Xi Jinping debe justificar su posición. Pero en paralelo comienza a chocar con las intromisiones de otros países. En este sentido, el acuerdo más reciente por fuera de las normas es la resolución sobre Taiwán del Europarlamento. La misma consiste en que consideran esta región como un socio clave de la Unión Europea en los océanos síndicos y pacífico. En este panorama conflictivo se debe a que los enviados tienen programado una visita a la presidenta de Taiwán, la señora Tsai Ing-wen. La mandataria dio la bienvenida a la delegación ya augura que las discusiones sobre cómo abordar y defender la democracia sean constructivas con todos sus miembros. El diario digital Telesur detalló que el respaldo del Parlamento Europeo a Taiwán se evidencia en las 12 resoluciones hechas hasta el momento. Quien también recibió alegremente y les dio la bienvenida oficial y pública a los eurodiputados fue la cuenta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán. Allí indicaron «Deseamos a los siete eurodiputados una visita gratificante destinada a ponerse al día sobre los esfuerzos para desarmar la desinformación e impulsar la resiliencia cibernética al tiempo que se promueve un entorno de libertad de expresión e información». Quien encabeza la misión enviada a Taiwán es el francés Rafael Glutschmann. Él actualmente se desempeña como presidente del Comité Especial del Parlamento Europeo sobre interferencia extranjera en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, incluida la desinformación. Quienes lo acompañan son los eurodiputados Andrius Kubilius y Petras Austervicius de Lituania, Marqueta Gregoroba de Chequenia, Andreas Seider de Austria, Giorgios Christos de Grecia y Marco Dreosto de Italia. Además, el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Taiwán resalta la necesidad de ampliar lazos comerciales entre ambos mundos. Quien estuvo en el ojo de la tormenta las últimas semanas y por el mismo motivo fue Washington. La Casa Blanca se sumó a la disputa y envió tropas estadounidenses a la isla. Esta acción conlleva el choque directo con China porque, además, ustedes saben lo que significa tal provocación en el contexto de guerra multidimensional que representan ambos mundos. En el mes de octubre, la gestión Biden manifestó que alentaban a todos los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas a unirse a ellos, para apoyar la participación sólida y significativa de Taiwán en todo el sistema de la ONU y en la comunidad internacional. En el mismo comunicado, Washington declaró que destacaban la participación de Taiwán en la labor de la Organización de la Aviación Civil Internacional y de la Organización Mundial de la Salud. Eso no bastó y esta semana, en una acción totalmente previsible, volvieron a manifestar su apoyo incondicional hacia Taiwán. De pronto, Biden pone a disposición a su ejército para defender a Taiwán si la isla pide ayuda ante una ofensiva lanzada desde China. Es decir, Washington defendería a China si fuera atacada por China. Wang Wenbin dio una entrevista en la que respondía a tales ataques y provocaciones. Allí manifestó que las declaraciones norteamericanas perturban las normas básicas internacionales y que ya han mandado los reclamos pertinentes. Además, con respecto a la participación de Taiwán en la ONU o demás organizaciones, vuelven a remarcar que China solo hay una. El funcionario manifestó que el gobierno del gigante asiático es el único gobierno legítimo que representa a toda China. El portavoz aclaró que este es un hecho basado en la historia y la ley que ninguna persona y fuerza puede alterar. Para respaldar su argumento, mencionó el acuerdo vigente que se realizó hace 50 años, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 2758. Ahí se restauró el puesto legítimo de China. Es por ello que el manejo de cualquier asunto relacionado con Taiwán desde la ONU y de sus organismos especializados debe seguir los principios a los que la ley se ha adherido. El funcionario detalló que las autoridades taiwanesas están obstinadamente posicionadas en la mirada separatista de la independencia de Taiwán y se niegan a reconocer el consenso de 1992. Como resultado, la base política para que la región de Taiwán participe en las actividades de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Aviación Civil Internacional ha dejado de existir. Desde la perspectiva china oficial, la responsabilidad de esta situación recae completamente en las autoridades de Taiwán. Autoridades que hoy gestionan los acuerdos injerencistas con la potencia del norte y la élite europea, por ejemplo. ¿Y usted qué cree al respecto? Esperamos su respuesta. Los leemos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar.